Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo Cuando un amigo se va Queda un tizón encendido Que no se puede apagar Ni con las aguas de un río Cuando un amigo se va Una estrella se ha perdido La que ilumina el lugar Donde hay un niño dormido Cuando un amigo se va Se detiene en los caminos Y se empieza a revelar El duende manso del vino Cuando un amigo se va Calopando su destino El alma empieza a vibrar Porque se llena de frío Cuando un amigo se va Queda un terreno baldío Que quiere el tiempo llenar Con las piedras de las tizón Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Se queda un árbol caído Que ya no vuelve a brotar Porque el viento lo ha vencido Porque el viento lo ha vencido Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo